¿Y quién iba a creer que este hermoso paraíso tropical iba a ser la cuna de las bajezas, de la corrupción y de la mafia? Bienvenidos a otro capítulo más de Cities Skylines, bienvenidos a esta nueva serie que voy a iniciar, que voy a iniciarla en esta especie de hermosa isla paradisíaca, como pueden observar, isla tropical hermosa, bien a lo paraíso fiscal, a lo Panama Papers, bien a esos lugares donde parece que la gente rica evade impuestos en sus países y viene a dejarlos, bueno, en estas especies de lugares hermosos, literalmente paraísos fiscales, porque terminan siendo hermosos lugares con climas, bueno, pues cálidos, el agua cristalina, bueno, me recuerda mucho a eso, pero en mis ciudades les puedo asegurar que el paraíso fiscal no va a ser, porque va a cobrar sus jugosos impuestos, por supuesto, para sacarle lo más que se pueda a los ciudadanos, por supuesto, para trasladarlo a ellos mismos también, y bueno, un poquito que se va a filtrar, quién sabe en dónde, pero eso es harina de otro costal, como diríamos. Bienvenidos a otro capítulo más, en otra serie nueva que voy a iniciar de Cities Skylines, acá en esta ciudad que tiene nombre Los Cruz, que no es el nombre definitivo, quiero que ustedes decidan el nombre, coloquen aquí debajo nombres que ustedes puedan sugerir para esta hermosa ciudad, y bueno, estamos acá en otro capítulo más, como les digo, en esta ciudad que voy a iniciar directamente con todas las metas de progreso bloqueadas, como podrán observar, tengo 70 mil pesos, dólares, euros, lo que sea, bueno, tengo 70 mil y tengo todo bloqueado. Voy a empezar la partida solamente con los mods activados, o sea, los mods más básicos, que van a ser los mods gráficos y después los mods para el movie, find it y demás, y voy a armar toda la ciudad, digamos, de cero, o sea, no voy a colocar, voy a tratar de evitar colocar edificios así manualmente, como suelo hacer a veces, sino que voy a dejar que se creen todos por sí solo, para mostrarles, más que nada, para hacer una partida ambientada a lo que es la gestión. Eso es un poco mi idea con esta partida, como les estuve diciendo hace unos días, ustedes habrán visto el último video que saqué, donde comentaba que, bueno, a partir del lunes de 7 de junio, voy a empezar a tener los días un poquito más ocupados, así que por esa razón es que, bueno, me van a ver que quizás voy a estar menos activo, no menos activo en el canal, pero sí voy a tratar de sacar videos que, bueno, puedan mantener la calidad que tienen los videos actuales, pero, a su vez también, por otro lado, como voy a estar bastante ocupado con el tema de tiempo, no sé si va a poder sacar videos de manera tan seguida, o al menos no con la misma edición, vamos a decirlo, que como los vengo sacando hasta ahora. Entonces, por esas razones que quería avisarles, que lo tengan en cuenta, que los videos van a tener pequeñas variaciones, así que por esas razones que, bueno, tengo que comentárselos, tengo que comentárselos porque ustedes son mis suscriptores, son los que me siguen siempre, los que me bancan, entonces tienen que saber todas las novedades que en este caso va a tener el canal respecto de todo en este caso, y principalmente de esta especie de, bueno, de tiempo reducido que voy a tener a partir de ahora, lo cual me va a impedir un poco sacar videos como los vengo sacando hasta ahora, con este onda gameplay acelerado, como vengo haciendo. Bueno, ahora voy a hacer más gameplay comentado, como estoy haciendo ahora, porque estoy jugando en tiempo real. No sé si ustedes se habrán percatado de eso, pero estoy jugando en tiempo real. Así que vamos a ir armando, vamos a ir haciendo eso, que eso, a su vez, puede ser que genere que yo saque más videos. O sea, puede ser contrario a lo que yo vengo pensando, porque al hacer gameplays en tiempo real, bueno, quizás el contenido no va a ser tan largo, o sea, yo no voy a, a lo mejor, avanzar tanto en una partida, pero sí es probable que al hacer un gameplay en tiempo real, como puedo grabar más fácil este contenido, sí pueda sacar de forma un poco más seguida, pero eso lo iremos viendo con el pasar de los tiempos. Así que espero, como les dije en el anterior video también, contar con todo su apoyo para esta nueva etapa, y no se preocupen que los videos los voy a seguir sacando, como vengo sacando siempre, tutoriales y demás, para que ustedes aprendan, por supuesto, a jugar Cities Skylines. Así que acá estamos en otra partida más, como les estuve diciendo recién, vamos a iniciar una partida en esta especie de mapa, bueno, tropical, y ya estoy empezando más o menos a armar algo, una pequeña estructura, como pueden ver, que mi idea básicamente es utilizar esa rotonda como el centro de la ciudad, pero a su vez las conexiones no van a funcionar solamente desde ahí, acá tenemos algunas conexiones más también. Esto no va a cargar todo, no va a concentrar todo el tráfico, porque esta ciudad va a tener, en este sector por lo menos, zona residencial y también zona comercial. Así que eso va a generar que, bueno, que el tráfico sea bastante alto, y no quiero terminar cargando mucho esta zona, por esas razones que coloqué esas dos entradas ahí, para que la gente que, digamos, vive en, o que va a vivir en estos barrios, se conecte por ahí también y no tenga necesidad de venir hasta acá, y bueno, hasta acá vendrá otra gente que a lo mejor viva en esta zona, o en estas zonas de acá. Así que, bueno, esto para que lo tengamos en cuenta. Bien, la estructura básicamente, como les he dicho siempre, y como les sugiero siempre que hagan, es que comenzamos armando una carretera principal, con una rotonda en este caso, y a partir de ahí nos subdividimos en pequeñas carreteras que nos van a servir de conexión para las zonas de barrios, o las zonas de comercio en este caso. Vamos a ponerlo, ahí está, perfecto. Entonces, esto concentra un buen flujo de tráfico, y se va subdividiendo según la gente vaya, bueno, requiriendo en este caso. Voy a cambiar un poco esta carretera central, ya que tenemos habilitada esta de acá, vía de seis carriles. No, vamos a colocar esta, esta me gusta más. Pero como no tenemos acá, no tenemos toda habilitada la que es, que tiene pasto en el centro, que es esta, con césped decorativo, que para seguir con esta línea. Pero recuerda que tenemos el dinero limitado, así que eso no me estaba percatando, yo estaba gastando de forma un poco agresiva el dinero, gastaba el dinero a mansalva, como quien dice, entonces dije, no, recién ahí me di cuenta, digo, no, cierto que el dinero lo tenemos limitado, así que vamos a ser precavidos con el gasto. Por esa razón es que ya vamos a empezar a construir las zonas residenciales y las zonas comerciales las voy a colocar de este lado. Esa es mi idea un poco, ¿no? Para comenzar con este inicio de ciudad. Voy a colocar acá la carretera, voy a salir desde acá y vamos a meternos hasta más o menos uno, o sea, una guía. De ahí nos vamos a ir en una diagonal, se me ocurre, no sé, otra guía más y acá lo mismo, un poco para seguir con el mismo, a ver qué pasa acá. Esto, perfecto, coincide. Esto me parece que no me está coincidiendo. Acá probablemente sí. Ahí está, perfecto, eso era lo que estaba queriendo. Quizá lo haga... No, no, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a conectar esto y lo vamos a cerrar más o menos más o menos por acá. Lo mismo vamos a hacer de este lado, acá tenemos unos 10 unidades, entonces acá vamos a poner 10 unidades, perfecto. Desde acá, así y la vamos a mandar hasta... Bueno, no sé hasta dónde es, hasta que coincida con esta. Perfecto, ahí está. Y esta va a ser como una zona que va a tener comercios. Nos vamos a conectar algo acá también y ahí está, perfecto. Zona de comercios, zona residencial y esto también va a ser una zona residencial, por supuesto, la vamos a cerrar ahí. Cerramos esto hacia acá y ahora colocamos las zonas residenciales para que empiece a venir la gente. Sacamos la pausa, por supuesto. Y aquí colocamos las zonas comerciales que van a ser las primeras zonas en las que voy a tener, digamos, los primeros trabajos de mi ciudad. Ahora, lo que me falta conectar es el tema de la luz, que tengo una energía eléctrica que viene por ahí. Este mapa lo descargué, chicos, de la Steam Workshop. Se los voy a dejar debajo en la descripción por si se lo quieren descargar ustedes también. Es un mapa que, la verdad que está muy lindo, ¿eh? Ya viene con todas las autopistas creadas, viene con montañas, viene con playas, en fin, me gusta mucho. Está muy lindo este mapa, la verdad. Y, bueno, lo descargué, como les digo, de la Steam Workshop. Así que se los voy a dejar en la descripción. Aquí tenemos esta zona que yo pensé así, a siempre vista, empezar a construir zona industrial acá, pero tranqui. Después la vamos a desplazar porque no es una zona muy buena para construir zona industrial. Así que, bueno, por ahora, esto sí lo vamos a dejar ahí y la zona industrial acá para recién comenzar. Los primeros trabajos que va a tener la gente en nuestra ciudad. Y ahora podemos seguir, en este caso, trabajando con el trazado urbano, seguir armando un trazado similar al que veníamos haciendo hasta ahora. Así. Cerramos acá. Perfecto. Y cerramos acá. Que tenemos que cerrarlo. Voy a no conectar este, sino que voy a conectar este de acá. ¿Sí? Para no conectar todo muy seguido. Entonces lo terminamos armando ahí. De 10. Y ahí queda bastante, bastante bien. Problemas con electricidad. No está llegando el suministro eléctrico hasta allá. Perfecto. Entonces vamos a sacar desde acá esta pequeña conexión. Así. Y la mandamos hasta acá. Perfecto. Bien. Ahora sí. Van a tener electricidad. Estos de acá no tienen electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen electricidad? Bueno. Vamos a ver si se crean algunas casas y se conectan de algunas... Ay, Dios. Esto... Estas son cosas que por ahí son un poco incoherentes del sitio. O sea, literalmente por al lado de las casas pasa un poste de 15 metros de altura y la gente no tiene... No tiene luz. Bueno, vaya uno a saber. Misterios de la vida. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer una cosa... Esto es... Esto es muy feo. Pero bueno. Lo voy a hacer porque si no la gente no tiene conexión eléctrica. Ah, y el agua. Me estaba olvidando. El agua... Ah, ajá. Ok. Ok, 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 ok. El agua... Bien. El agua ya está hecha. Esto ya lo trae el mapa, chicos. No lo decidí yo. Ah, y también trae electricidad. Claro. Yo no me percaté. Yo estaba pensando como que había construido y recién pensaba y digo ¿En qué momento construir la electricidad? Si aparte no se puede construir acá. Si está bloqueado. Está cerrada la cuadricula. Claro. Lo que pasa es eso. Que este mapa ya trae armado esto de electricidad y ya trae armado esto para el suministro de agua. ¿Esto ocupa presupuesto también o no? Ah, sí. Ocupa presupuesto. El agua no ocupa presupuesto. Pero esto no lo entiendo realmente. O sea, ¿esto cómo se puede armar esto? ¿Cómo se puede armar esto y hacerlo funcional pero no gastar presupuesto? Bueno, el mapa viene así, chicos. Así que si ustedes lo descargan el mapa va a venir así. Así que bueno. Les voy avisando nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, y acá esto... Bueno, es que las casas se construyen separadas. ¿Por qué? Nada, porque quieren. ¿Por qué pueden? Bueno, vamos a ver. Seguimos acelerando un poquito más y esperemos que venga un poco más de gente. Vamos a tener que darle suministro eléctrico a esta zona de acá también. Vamos a pasarlo por acá probablemente. Y vamos a hacer esta conexión espantosa pero temporal para darle electricidad también a la zona esa de edificios comerciales que tenemos ahí y esperemos que se empiecen a construir algunos más para conectar esta zona. A ver cómo está acá. Acá esto se tiene que conectar entre sí. Una vez que se conecte voy a eliminar esto porque esto es un espanto. Ahí está, perfecto. Eliminamos esto. Ya hay 10. Ahora sí. Ahora tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos todas las conexiones correspondientes. Voy a dejar que el juego se simule un poquito más y nos vemos nuevamente en unos minutos. Pero antes, chicos, de continuar con la construcción o con el progreso de nuestra ciudad, me parece que me está haciendo falta algo y ustedes en este momento sabrán qué es lo que es. Sí, por las curvas o los gráficos de demanda se darán cuenta de que la demanda industrial es bastante alta, no así la demanda comercial o residencial. Así que vamos a comenzar a construir, siguiendo un poco este mismo patrón, voy a construir acá la zona, bueno, industrial. Esto es muy provisorio porque ustedes saben como les estaba diciendo recién, esto lo voy a construir temporalmente acá. No quiero que se construyan las industrias acá porque, bueno, me parece un espanto. Así que lo voy a poner temporalmente nada más por acá para que después con el tiempo la podamos retirar hacia otro lado. Pero la gente necesita trabajar así que lo tenemos que colocar. Vamos a colocar ahí las industrias y vamos a colocarle el suministro también eléctrico. Este va a tener que pasar, supongo yo, por arriba. Podrá pasar desde acá, por ejemplo, porque así no tiene que elevarse. Más o menos ahí. Pasa hasta ahí, perfecto. Y nos conectamos con... Bueno, hay que ver dónde sale la primera fábrica. ¿Tiene agua? Sí, tiene agua. Bien, la primera fábrica salió de aquel lado, el lado más lejano. Bueno, no importa. Vamos a ver si se sale alguna por acá. Bueno, sale, pero no sé si se va a conectar. Ese es el problema. Esto no se está por conectar, ¿eh? Ay, Dios. Cities. No lo entenderías. ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, que la carretera tenga un poquitito más de energía hacia el costado? Así, bueno. A ver, acá puede ser. Me la juego, me la juego hasta acá y lo conectamos ahí. A ver si funciona, me recibo de alcalde de Cities Skylines oficialmente. Decime que funciona, decime que funciona, no funciona, me parece. Ay, es que... Es que... Es que yo hay cosas, chicos, que no puedo entender en Cities. Esto me parece totalmente ilógico. O sea, ¿cuánto hay acá? ¿Medio metro hay ahí? Bueno, no sé. Voy a tener que hacer este espanto para poder conectar la luz. No, yo no puedo creer. Bueno, pero no importa. Después, esto como les dije lo vamos a sacar porque la verdad que está horrible. Bien, el tema del presupuesto lo tenemos un poco elevado así que lo vamos a poner al mínimo porque como estamos en una situación, digamos, en la cual podremos gastar demasiado dinero. Lo bueno que sí tuve y esto como les digo no es un hack porque yo no tenía ni idea es que el agua, tanto el desagüe en sí del agua, sí, el desagüe cloacal, digamos, como el servicio de agua con estos dos tanques estaban incluidos en el mapa y también estaba incluido este molino de viento y también estos molinos de viento que estaban acá que no sé por qué razón estaban incluidos, realmente no lo sé, pero bueno, en fin, entonces ya tenemos nuestra ciudad, digamos, parcialmente armada, lo que es el inicio, la zona industrial y también tenemos una zona comercial y parte residencial. Así que ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es, bueno, acá se me ocurre, no sé, por ejemplo, de paso ya para un poco seguir con el tutorial de trazado urbano, podemos seguir un poco el orden de la autopista y empezar a construir, por ejemplo, no sé, desde acá, una línea de acá de este movimiento. Esto lo seguimos un poquito hasta, esto podemos ir un poquito más acá y acá con la curva podemos hacer este movimiento. ¿Lo ven? Entonces es como que integramos tanto el sector de la curva con el sector de la ciudad que ya tenemos. Entonces ahí lo conectamos así y listo. Este se conecta, perfecto, perfecta la conexión, me parece fantástico. Y acá podemos hacer, por ejemplo, que esto en lugar de ser así, sea, por ejemplo, así. Y ya vamos a ver cómo lo vamos integrando. Vamos a armarlo más o menos hasta ahí. Esto, por supuesto, después sacaremos todo el cableado este porque no tiene sentido que esté ubicado hoy, pero primero tenemos que esperar que venga que venga a vivir más gente que generen algunos espacios más aquí que están vacíos, como pueden ver. Todo está zonificado pero no viene gente todavía. Así tenemos que esperar que venga gente y en todo caso después seguimos con esta parte. Y acá, por ejemplo, sí podemos hacer un poco también esto mismo, ¿no? Que venimos haciendo acá. Lo conectamos. A ver si me permite creo que podemos hacer así o directamente podemos hacer esta conexión de acá. A ver si hacemos ahí. Puede andar, no sé. Me parece que puede resolver bastante. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo. Sacamos una línea que venga más o menos. Más o menos por acá. Sí, se me hizo de noche. No pasa nada. Y acá utilizamos nuevamente la curva para hacer este movimiento. ¿Lo ven? Bueno, no sé si van a ver ahora porque es de noche. Creo que tenía que haber dejado desactivado la opción de día y noche porque realmente para jugar en un principio cuesta bastante jugar así cuando se hace de noche pero bueno. Seguimos construyendo un poquito más acá. Acá también podemos hacer lo mismo para conectar esta zona y por ejemplo traemos una carretera así. Venimos con la curva y la unimos ahí. A mí me encantan estas uniones. No sé si se habrán dado cuenta. Me encantan hacer esas uniones. Así que acá vamos a hacer lo mismo. Más o menos hasta por ahí. Y acá volvemos a hacer replicar la misma conexión. Ahí está. Perfecto. Y me parece que está muy... Me parece que está bueno. No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Y acá bueno terminamos de conectar haciendo conexiones un poco también orgánicas. Bien. Ahí estuve haciendo una pequeña corrección con el tema de lo que es la... En este caso el tendido eléctrico porque lo tenía como atravesando acá. Entonces lo puse en el borde y creo que ha quedado bastante bien. Y la conexión acá más o menos la... Bueno, como estaba viendo recién el armé digamos siguiendo este patrón y ahora nos faltaría completar esto. ¿Y cómo completamos esto? Dirán ustedes. Bueno, la verdad es que yo tampoco sé. Tampoco se me ocurre nada. Creo que podemos por ejemplo salir desde... A ver si desde ahí podemos hacer... No me deja. Vamos a borrarlo temporalmente y vamos a sacarlo más o menos hasta ahí. Esa. La idea es que deje un huequito acá. Esa es un poco mi idea. Y esto lo podemos hacer por ejemplo hasta ahí y acá volvemos a eliminar esto y rehacemos la curva. Así. ¿Lo ven? Entonces ahora sí me queda porque si no no me dejaba construirlo. Esto de acá lo podemos. Por ejemplo hacer... Felicidades llegamos al día. Perfecto. Llegamos al día. No me importa. No me importa. Todavía no me importa. Déjame hacer el trazado por favor. Ahí está. Sí queda bien. Me parece que queda bastante interesante. Trazado como más orgánico, ¿no? Acá cerramos ahí. Perfecto. Me gusta, me gusta. No sé qué dicen ustedes. Si les parece que queda bien o no. Acá sí lo vamos a cerrar ahí y acá acá va a quedar muy feo pero podemos hacer un divisorio así que haga esta división y ahora hacemos este cierre. Me parece que a veces está bueno que coincida ahí y así no me termina de convencer. Lo vamos a dejar ahí nomás. Lo vamos a dejar ahí nomás. Acá sí creo que podemos seguir esto. Bueno, deshabilitamos esta opción y nos permite colocar así. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces ya está más o menos armado todo. Creo que está quedando bastante bien. Como ya somos aldea creo que ya podemos tocar los impuestos. Ahora sí, perfecto. Los impuestos siempre yo los subo al principio al 12% porque es la forma en la cual digamos más fácilmente se puede sacar dinero sin que la gente se enoje. Si uno le cobra generalmente más del 12% se suele enojar bastante la gente. Creo que la opción está digamos en ofrecerle por ejemplo algunos servicios como bueno bomberos, escuela y demás y de ese modo la gente se enoja menos pero yo directamente prefiero dejarlo en dos y no haber problemas. Bien, empezamos a colocar algunos servicios ya porque necesitamos por ejemplo clínicas ya que la gente se va a morir eventualmente y escuelas en este caso son colegios de educación primaria así que vamos a colocar eso y ya podemos empezar a asfaltar algunas zonas como por ejemplo esta de acá voy a empezar a colocar como esto va a ser una zona comercial me parece que está bueno que tenga un poquito de asfalto también que no sea tan deprimente la calle de tierra así que vamos a colocarle alguna calle de asfalto ahí está perfecto tenemos hospital la clínica en este caso para que la gente tenga atención de salud y también tenemos el colegio para que bueno puedan asistir a clases a ver si el colegio lo podemos reubicar un poquito más ahí está porque estaba como pisando la vereda bueno entonces esta bueno esto yo lo cambiaría si tenemos la autopista desbloqueada cuando tengamos la autopista desbloqueada lo voy a cambiar por autopista así la gente puede ir un poquito más rápido pero bueno en fin la ciudad creo que va avanzando bastante bien estamos ahora en 561 personas y estamos ingresando 2.400 por semana es un buen ingreso así que seguiremos expandiendo nuestras áreas residenciales y también los demás que haya que expandir en este caso no tenemos demanda de nada pero también eso se debe a que la ciudad todavía cuenta con bajos servicios no tenemos recién hemos puesto la clínica y la escuela así que a medida que vaya pasando el tiempo va a empezar a aumentar estas demandas y la gente va a empezar a requerir más espacio para vivir a requerir más zonas comerciales en fin empezar a ir un poco más de gente pero bueno tiempo al tiempo chicos así que acelera un poco esto y nos vemos nuevamente en unos minutos cuando tengamos esto un poco más avanzado muy bien pasando ya a la siguiente parte como les estaba diciendo recién dejaré avanzar un poco más el juego y vamos a volver cuando tengamos algo más avanzado y efectivamente aquí estamos creo que no grabé la parte en la que hice la zona ah no si la zona industrial si la grabé lo que no grabé fue el vertedero que no había colocado que bueno por alguna razón estoy teniendo algún problema con las colisiones porque yo creo las calles y fíjense que por encima de las calles o sea las calles se crean por encima de los árboles mejor dicho y quedan los árboles ahí como bueno medio raros pero bueno al principio no estaba este error ahora sí bueno este árbol está justo en el margen pero recién por ejemplo se me creaban los árboles por encima de o sea se me creaban las carreteras por encima de los árboles lo cual era un poco raro pero bueno bien entonces ahí más o menos va avanzando la ciudad estamos en 1720 personas con un flujo positivo y con un flujo positivo de caja que es lo que más importa en este caso ya que eso justamente nos va a permitir que la ciudad crezca lo que estuve haciendo fue expandir un poco más esto como siempre con la curva porque me gusta mucho hacer caminos así que a lo mejor estén como en ángulo pero que sean unidos por curva le da como un toque natural no sé me gusta mucho y los bueno los mandé hasta acá acá sí como esto es un cruce bueno conecté esta parte en cruce y esto en lugar de seguir recto lo doblé un poquito hacia acá para variar un poco el diseño y después bueno esta carretera que es la carretera que va a conectar la siguiente parte que va a haber acá más que nada porque acá no va a haber nada o sea estamos en pleno océano o en pleno mar como ven ustedes no en pleno mar sino es una especie de bueno de ingreso de agua no sé cómo se llama esto no sé si es un río o una península no sé alguno que por ahí sepa geografía seguramente me sabrá dar alguna especificación correcta de cómo se llama eso vamos a subir un poco más el presupuesto porque estamos con problemas de luz así que lo vamos a subir un poquito más al 100% lo voy a dejar más o menos ahí está perfecto bien entonces aquí como pueden ver hice esto que me gusta mucho que es cuando hay curvas así por ejemplo como en esta hacer otra curva pero que vaya en dirección contraria y es como que le queda bastante bien y aquí lo que se puede hacer es unir por supuesto lo que ya tenemos con la parte nueva hacer esta pequeña unión así que bueno ahí lo dejamos esta parte es una parte nueva que construí comercial ya que había una demanda comercial bastante importante entonces dije bueno hay que agregar zonas comerciales estamos con algunos problemas fíjense que en algunas de las tiendas faltan trabajadores bueno esa se solucionó el problema pero eso que quiere decir si lo que ya tenemos o sea las tiendas que ya tenemos tienen falta de trabajadores no es conveniente agregar más tiendas entonces yo por ahora lo que voy a hacer es dejarlo simplemente esperar que empiece a venir más gente a la ciudad cuando ya tengamos una buena cantidad de población adicional y este problema se elimine ahí colocamos una nueva zona y así sucesivamente hay que tener controlado de eso por más de que la demanda sea alta fíjense que ahora hay una pequeña demanda o sea si colocamos ahora una zona comercial aquí se van a construir edificios ahora si de la que ya tenemos hay un edificio o varios en este caso es uno solo que le indica que faltan trabajadores imagínense que si colocamos otra zona más acá van a faltar más trabajadores así que lo ideal cuando ven estas o sea independiente la demanda simplemente quiere decir que hay demanda o hay gente que quiere poner comercios por ejemplo pero no quiere decir que los comercios estén balanceados con las residencias así que en este caso lo mejor que conviene hacer cuando ven este tipo de señales es esperar por más de que tengan una demanda altísima esperar que venga más gente a vivir y luego recién van colocando las zonas comerciales pero muy a poco para que bueno la gente empiece a conseguir trabajo se empiecen a rellenar sus puestos y bueno y así sucesivamente porque si colocan de una imagínense que se van a ir a la quiebra no sé 45 empresas o 45 negocios y eso va a terminar provocando que haya un montón de edificios abandonados en su ciudad así que bueno eso es lo que justamente queremos evitar así que bueno aquí estoy bueno he pasado algunas zonas ya a carretera de asfalto pero algunas todavía no creo que ya viene siendo ahora porque ya estamos con un buen presupuesto pero yo más bien diría que podemos expandirnos un poquito más hacia acá hacer una conexión así como curva como tenemos acá en este sector podemos hacer una conexión curva así por supuesto respetando el entorno porque esto me parece hermoso o sea el que creo el mapa realmente lo felicito porque me encantó este detallazo es como una especie de agua ahí con muchos plantas palmeras ahí tenemos un par de piedras y esto es un puente es un puente que pasa no no me parece fantástico la verdad que está muy lindo lo podemos usar esto como una especie de parque se me ocurre el día de mañana cuando tengamos esto un poco más avanzado dejamos acá una especie de agujero que de hecho lo podemos dejar ahora ya planteado y dejar como una zona de parque para construir un parque ahí adentro justamente así que ya lo iremos viendo eventualmente un saludo Gracias. 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 Necesitamos. 2.600 personas. Compraremos. Una. Area. Nueva. Que. Probablemente. Vamos a sacar. Probablemente. Sea. Como les digo. Y ya vamos a poder. Construir acá. De hecho. En realidad. Si. En realidad. Acapa. Acapa. Para construir zona de industria pesquera especializada. Porque tendremos una salida de autopista hacia acá. Hacia acá también eventualmente. Y me parece que va a estar bien. Me parece que va a estar bien. Así que ya vamos a ver cómo lo planteamos. Mientras tanto la ciudad sigue creciendo. Tenemos mucha zona industrial aquí. Y mucha demanda también. Bueno, mucha no. Mucha zona no. Es pequeña. Pero digo, tenemos una demanda importante. Así que tendremos que ver por dónde compensamos esa zona industrial que tenemos ahí. Hacia donde la creamos. Porque esto yo me gustaría hacer todo barrio acá. O sea, todas zonas residenciales. Así que las zonas industriales quizá la podemos colocar de este lado. Colocar zonas industriales aquí. Incluida la zona especializada de industria pesquera. Así que ya vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Y bien, llegando ya prácticamente al final de este capítulo. Podemos observar que ya hemos llegado a la meta de pueblo en expansión. Ahora somos pueblo en expansión. Ahora tenemos 2.600 habitantes o más. 2.623. Y eso nos ha hecho desbloquear. En este caso, perdón, me confundí. Acá está. Las metas de, en este caso, nuevas áreas. Transporte, edificios especiales, ferry, rutas a pie. Bueno, en fin. Así que ya tenemos. Y bueno, nos habilitaron también algunas carreteras. A ver qué tenemos acá. Bueno. Ah, nos habilitaron las highway. O sea, las autopistas. Yo aquí lo resolví colocando esto. Que es una carretera simple de un solo carril. Pero quizás coloque la autopista. Me parece que va a ser mucho más óptimo. Así que vamos a venir acá. Vamos a ver cómo había dicho originalmente. Colocar la autopista. Ojo el dinero que estamos ahí medio flaqueando. Pero bueno. Vamos a colocar a esta. La que tiene barrera de sonido. No la podemos colocar. Bueno. No importa. Colocaremos esta de dos líneas. Vamos a colocar esta. Así seguimos con la estética. Y bueno. Como pueden observar. Lo que hace eso es que los vehículos pasen. O avancen un poco más rápido. Así que eso está bueno para una rotonda. Porque necesitamos que la gente entre y salga rápidamente. Pero bueno. Como ven. Es una rotonda que sí. Mucha gente me dice. En el video. Entre ellos me dijeron. Eh, pero la rotonda va a causar muchos problemas de tráfico. ¿Dónde ven problemas de tráfico? Ustedes. A ver. Coméntenme. ¿Dónde ven problemas de tráfico? En esta rotonda. ¿Dónde ven problemas de tráfico? A ver. 86% de tráfico tengo. Y la mayoría del tráfico lo tengo concentrado acá. O sea. ¿Dónde ven problemas de tráfico? No hay ningún problema de tráfico acá. ¿Por qué? Porque las rotondas funcionan. En este juego las rotondas funcionan bastante bien. Si no son zonas de alta densidad. Funcionan bastante bien. Si son zonas de alta densidad. Por supuesto que va a causar inconvenientes. Pero si no son zonas de alta densidad. No hay problemas. Funcionan súper bien. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Discúlpenme que a veces me enojo un poco. Pero los comentarios que recibo. Muchas veces son de gente que. Yo sé. Y no es por nada. Pero sé que probablemente no saben jugar. O no entienden. O no han experimentado. Como si he experimentado yo. Y si yo les explico algo. Porque realmente lo he comprobado. Y estos 6 años que juego a Cities Skylines. Para algo han servido. Así que bueno. Bueno. Contarles un poco más las cosas que estuve haciendo. Por ejemplo. Compré este instituto. Así tenemos. Escuela por supuesto secundaria también. Educación secundaria para nuestra población. Que está bastante corta de eso. Así que bueno. Esto lo cambié de disposición. Lo puse de esta forma. Y ahora vamos a comprar este sector de acá. Y ya tenemos disponible la tercer cuadrícula. Para poder construir nuestras zonas. Que van a ser. Bueno. Un poco industriales. Porque vamos a sacar esto de acá. Lo vamos a colocar todo de acá. Vamos a hacer la delimitación así. Vamos a venir acá por ejemplo. Vamos a seleccionar. La carretera esta de acá. Que es la misma que teníamos. Ah no. Tenemos la de. No se nos habilita todavía. La de césped decorativo. Increíble. Increíble. Bueno. Vamos a colocar más o menos ahí. Y delimitamos ya esta zona. Para acá. En una zona industrial. Una zona full industrial. Con puertos para exportar. Y también puertos para trabajar con peces. Me parece que en peces tenemos acá. A ver. ¿Dónde tenemos los peces? Tenemos anchoas. Tenemos salmón. Si no me equivoco es esto. Y marisco. Bueno. Marisco tenemos allá. Bueno. Vamos a poner principalmente pesca de anchoas acá. Bueno. Acá tenemos un problema bastante importante con la contaminación. Como pueden ver. Esto lo tenemos que resolver también. Porque no me gusta que esté contaminada mi ciudad. Así que lo vamos a resolver. Y bueno. Entonces ahora. Para seguir construyendo esto. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá con esta carretera. La voy a hacer avanzar un poquito más acá. Y ahí vamos a sacarla en ángulo. Que el ángulo podemos hacer lo que siga esto. Este ángulo de acá. Para poder seguir un ángulo. Por ejemplo. Una carretera que ya está. Simplemente hacen esto. Y bueno. Hacen este movimiento. Como pueden ver. Así de simple. Ahora vuelven acá. Volvemos a la actualización. Y actualizamos con el ángulo que ya teníamos. Y lo unimos ahí. Bueno acá lo podemos hacer como yo hago siempre. Que sé que soy fan de hacer esto. Pero me encanta. Que es hacer como una pequeña curva. Y no sé por qué tengo un problema con. Como les digo. Como les estaba diciendo recién. Ven ahí que se me crea. Por encima de los árboles. No sé por qué hace eso. Evidentemente algún problema con esto de acá. Seguro debe ser. A ver si ahora se corrigió. A ver si ahora se corrigió. A ver. Bueno. No, no sé. A veces se buguea. A veces se buguea. Pero bueno. No importa. Entonces acá vamos a seguir. Esto después reinicia la partida. Y se vuelve a solucionar. Así que en ese sentido no. No hay problema. Vamos a avanzar un poquito más acá. De acá podemos sacar una conexión así. Eliminar los árboles por supuesto. Que como les digo. Está bugueado. Y vamos a empezar a construir aquí. Nuestra zona. Industrial. Principalmente. Y también pesquera. Pero eso chicos. Lo dejaremos para el próximo capítulo. De mi canal. Que como les vengo diciendo. Desde hace un rato. Como esta es una serie. Que la voy a tomar de forma distinta. Probablemente. Lo pueda grabar de forma mucho más rápida. Y por ende los capítulos. Quizás. Terminen saliendo un poco más seguidos. Quizás cada dos días. No creo que cada un día. Pero si cada dos días. Puede ser que salgan algunos capítulos. De las nuevas series. Que voy a sacar a partir de ahora. En mi canal. Así que nada más chicos. En el próximo capítulo. Entonces pasamos a la zona industrial. Que es lo que nos está faltando hacer. Para poder avanzar. O sea. Para correr a la zona industrial. Crear una zona pesquera. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Pueden dejarme un like. Suscribirse. Si es que no están suscritos. Y nada más. Ah. Y comentenme. Nombre para esta ciudad. Nos vemos. En el próximo video. Adiós.